Ya saben quién soy, ¿no? Sí, soy de Bombera. Otra vez. La verdad es que desde el día que hablé con los jugadores siento que tengo una cuenta pendiente con ustedes. Por ejemplo, les agradecí todo lo que hacen por este club y por mí. Ustedes me convirtieron en lo que soy. Un estadio que hace temblar a cualquier instante, no importa de qué parte del planeta sea. Ustedes me convirtieron en la bombonera y lo hicieron con su aliento. Porque alientan de verdad. Porque se juega la garganta en cada pool, en cada osay, en cada gol. Lo coloco desde que subí, lo tengo por primera vez. Y sé cómo son. Vienen con frío, vienen con lluvia, vienen por la cinta de la alegría, de ver a su equipo en el pasto. Son el orgullo de este club. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que son las experiencias porque nadie los puede comprar. Porque los jugadores saben cuando se pone la camiseta de Vitorio que se están mintiendo con el podio y son de hinchas. Son la esencia del jugador, de la vida, de los fuegos. Los llaman malditos de lo que imaginan. Ustedes ganan campeonatos. Sigan llenándome de banderas. Sigan gritando, saltando y empujando a este club hasta lo más alto. No cambien nunca, muchachos. Vamos, 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 carajo. Vamos.